Hoy es otro día histórico para la Universidad de Caldas. El Consejo Superior de la Universidad acaba de aprobar en la sesión realizada el día de hoy la política de género. Esta era una política que la comunidad estaba pidiendo ansiosamente y la administración está absolutamente comprometida con la necesidad de tener este documento que nos permite desarrollar acciones en la universidad tendientes a buscar la igualdad de género. Hay un grupo de profesores, un grupo de estudiantes que participó activamente en la formulación de esta política en diferentes jornadas de trabajo con la administración y que finalmente hoy logramos materializar con la aprobación del Consejo Superior. Seguimos avanzando hacia una universidad más inclusiva y hacia una universidad que trabaja por la equidad de género. ¡Gracias!